¿Qué es el curso de genética de la Sociedad Española de Genética? A mí el curso de genética de la Sociedad Española de Genética me ha parecido muy interesante. Es un curso bastante completo que muestra un poco la evolución del genoma desde diferentes ámbitos. Y nada, lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que quiera aprender un poco más y que se interese sobre la genética y sobre las técnicas que se utilizan actualmente para investigar diferentes campos de la cromosoma, cromatina o técnicas nuevas que se utilicen para el estudio de la genética. Pues este ha sido el curso de la Sociedad Española de Genética 2023 y creo que ha sido el curso donde más genética he aprendido en mi vida. No he estado en muchos cursos de este estilo pero estoy muy satisfecho con toda la experiencia. Realmente salgo de aquí con muchas nuevas ideas en la cabeza y muchas ganas de aplicar todo lo que he aprendido en mi propia investigación. Así que es una experiencia muy recomendable. La gente estupenda y los profesores de una calidad excelente. Toda la administración y todo el entorno, por supuesto, es maravilloso también. O sea que muy recomendable. Vale, cualquiera que le digan que va a estar una semana escuchando, hablando y pensando ciencia 24 horas al día, diría ¡Uf, qué intenso! Pero la verdad es que cuando estás aquí y se están terminando los 7 días dices ¡No me quiero ir! Ha sido una experiencia excelente. Los ponentes excepcionales, ciencia superpuntera, no solo transmiten su conocimiento sino también su pasión. Los compañeros, la comida, las actividades. Pero sin duda creo que lo que más destacaría es el conocimiento que no puedes obtener a partir de papers. Que solo se puede conseguir compartiendo y conviviendo con nuestros compañeros y con profesores que pueden transmitirte no solo lo que les ha aportado la ciencia sino también sus experiencias personales. Así que solo van a entender esto la gente que participe en este curso, pero puedo asegurar que es un curso fantástico. Bueno, yo no sabía que me iba a encontrar cuando llegué aquí, cuando mi jefe me dijo de apuntarme. Pero la verdad que ha sido una experiencia superenriquecedora. He tenido la oportunidad de hablar con muchos profesionales del campo, de hacer muy buenas amistades que seguro que duran para siempre. Y coger nuevas ideas para mis proyectos y formarme mucho como científica. Que eso seguro que me ayuda en mi vida posterior. Hola a todos. Quiero recomendar al 100% este curso de genética. Creo que es un curso que va a ser super fructífero, tanto si llevas un año como si llevas 5 años en el campo. Vienen expertos de muchas líneas de investigación diferentes. Así que inevitablemente vas a aprender un montón, tanto a nivel teórico como práctico y a nivel tecnológico. Vas a hacer mucho networking, no solo con profesores sino también con otros estudiantes. Y eso siempre viene bien, tanto para tu momento actual en la investigación como para tu futuro. Así que no te lo pienses más y apúntate. Bueno, pues es mi primera vez aquí en este curso. Que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque es una buena oportunidad para interaccionar con otros expertos en el área. Y también conocer a los que queremos ser expertos. Y bueno, entre distintas cosas, yo lo que destacaría es que hemos aprendido mucho sobre TADs. Y por poner una metáfora, creo que también hemos formado un buen TAD para que no se nos olvidará para el futuro. Bueno, yo es la primera vez que vengo a un curso de este estilo. Ha sido una experiencia increíble. Hemos tenido un montón de charlas super variadas que nos han dado muchas ideas nuevas e incluso colaboraciones. Y además creo que quizás la mejor parte ha sido poder compartirlo con gente que también estaba muy interesada. Y bueno, es que lo recomendaría al 100%. Bueno, pues el curso nacional de genética me ha parecido un curso excepcional. Hemos podido aprender de un montón de investigadores de muy alto nivel. Que a diferencia de cómo ocurren las conferencias, que te cuentan 20 minutos su charla y lo bien que ha ido su trabajo. Aquí durante dos horas te explican cómo las preguntas que se han hecho y los problemas que han tenido por el camino. Y cómo los han resuelto. Lo cual es muy interesante. Y te ayuda a aprender y a ampliar el campo de mira en la ciencia. Y luego el sitio en el que nos han traído es increíble, es excepcional. En Mirafrores de la Sierra, en plena naturaleza. ¿Qué más me ha gustado de este curso? Me ha gustado mucho de este curso también la interacción que hemos podido tener tanto con nuestros compañeros como con los profesores. Donde no eran un ente distante a ti, sino que podías intercambiar opiniones, impresiones con ellos con total cercanía, con total familiaridad y te respondían con total sinceridad. Aparte hemos coincidido gente de muy diversos ámbitos, lo cual también siempre es muy interesante salir de tu propio campo. Y la comida estaba muy buena. Ha sido una experiencia muy grata para mí porque he conocido a gente de diferentes ámbitos que me han enriquecido científicamente y además todas las charlas a las que he asistido me han parecido muy interesantes y he aprendido muchísimo. Recomiendo esta experiencia por todos los ámbitos y sobre todo porque nos encontramos en un entorno natural excelente que ayuda mucho a que esta experiencia sea increíble. Pues nos ha parecido a todos, no solamente a mí, una experiencia muy enriquecedora. Y sé que es una cosa que se suele decir y demás, pero es verdad que cuando trabajas en genética y estás especialmente con el doctorado, que es un poco el target del curso en los últimos años, la verdad es que este curso te permite no solamente entrar en contacto con la gente de los papers que ya te has leído muchas veces, sino que las discusiones son muy animadas, aunque sea un horario bastante intensivo, es un curso muy intensivo, pero al final no se hace largo porque es verdad que se establecen muchas discusiones durante el curso, que al final te hacen cambiar y tener una visión muchísimo más global y no solamente en tu campo. Así que, no sé, lo recomendaría muchísimo a cualquiera que esté en el campo de la genética. Bueno, pues este ha sido mi primer curso de genética y la verdad es que creo que ha sido una experiencia única para conocer a diferentes expertos de... Bueno, un solo tema general, pero que abarca muchos temas y me ha permitido aprender un montón de cosas nuevas. Y además conocer también a gente que está haciendo el doctorado, postdoctorado, hacer un poco de networking no solo con profesores, pero también con los alumnos. Bueno, pues yo os recomiendo este curso porque aparte de que vais a aprender muchísima genética de campos completamente diversos que nunca ni os habíais imaginado, yo he descubierto aquí cosas que no sabía durante toda mi carrera como bióloga y como genetista. Y aparte porque es que el ambiente con no solo el lugar, que como ya podréis imaginar es como en mitad de la nada en el campo respirando aire puro, sino también con la gente, el ambiente que se genera tanto con los profesores como con los alumnos, me parece que es como que en una semana acabas llevándote como relaciones muy especiales, muy especiales también porque estamos aquí todo el día y es como que cambia completamente tu dinámica. Entonces yo os recomiendo completamente que vengáis al curso no solo para aprender, sino para mejorar en muchos otros aspectos. Bueno, si no tenéis miedo a salir un poco de lo normal, es decir, vuestro campo, vuestras investigaciones, y queréis ver un poco qué hay en el mundo general de la genética y qué diferentes approaches están intentando utilizar para descubrir el gran mundo de la genómica en todos los campos y especies, pues os recomendaría mucho venir a este curso ya que no solo la intensidad, sino un ambiente un poco más distendido que permite a veces romper un poco las barreras entre los investigadores y los estudiantes del doctorado, pues podéis venir aquí que quizá tenéis un ambiente que os guste y quizá descubrís algo que no esperabais que pudierais descubrir. Bueno, yo antes de venir aquí tenía tres preguntas que era que aprenderé o que llegaré a la altura, que al final acabo de empezar, la segunda es si me podré relacionar bien o cómo será la gente, qué nervios, y la tercera, al final, es qué sentiré aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera de ellas he aprendido un montón, no sabía, para mí esto es un mundo nuevo, entonces lo recomiendo muchísimo, sobre todo al final acabo de empezar la tesis, entonces te abre la mente a lo que hay, las relaciones con la gente, te creas un grupo que al final somos como una familia, entre comillas, que llevamos cinco días, pero que esto es muy intenso, pero no se te hace largo, es muy bonita la experiencia. Y luego por tercero, al final, ¿qué sentiré? Pues me alegro un montón de poder haber venido y al final, pues eso creo que es una experiencia que merece un montón la pena, y sobre todo para aprender y ver lo que hacen todos los profesionales y ponerte en contacto. Pues estamos aquí, que la opción y la oportunidad de poder hablar de ciencia en este momento así retirado, en este paraje, y sin otras preocupaciones del día a día, es que es lo mejor de este tipo de cursos y de workshops que yo creo que estimulan y te dan ganas desde luego de seguir en este asunto y en este business.